En la región oculta de las ninfas, el sesgo rayo a penetrar alcanza, y alumbra al pie de despeñadas ninfas, de las ondines la nocturna danza. Es la hora en que los muertos se levantan, mientras que duerme el mundo de los vivos, en que el alma abandona el frágil cuerpo, y sueña con lo santo y lo infinito. Vierte la luna plateado rayos, que reflejan las ondas en el río, y que iluminan, con sus tintes vagos, los medrosos despojos de un castillo. Todo es silencio allí. Pero en otro tiempo, hubo bullicio y locas alegrías. Pero, mirad, son vaporosas sombras, las que en oscuras selvas se deslizan. Ah, no temáis, no son aterradores fantasmas de otros tiempos. Son ondinas. Mirad cómo se abrazan y confunden, cómo raudas por el aire giran. Apenas tocan con el pie ligero, del prado la mullida superficie. Ya se avanzan, girando en la espesura, o se sumergen en las ondas límpidas. Y al compás de una música que suena, como el lejano acorde de una lira, elévanse empujadas por el leve viento que sus cabellos acarician. Pero callad, alumbra el horizonte, con sus primeros tintes nuevo día. Y las obras se pierden al borrarse del bosque entre las húmedas neblinas. Gracias. 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 Gracias.